Muy bien, un 22 de agosto, pero en 1951 se realizaba un cabildo abierto de justicialismo para presentar la fallida después de fórmula Perón-Perón, con Juan Domingo Perón y Eva Perón, que se llamó la fórmula de la patria, lo que provocó el renunciamiento después de Evita en un acto memorable. También en 1952, un año después, la colonia penal de la Isla del Diablo era cerrada definitivamente, no obstante, algunos de los episodios que ocurrieron allí, en la Guyana, fueron objeto de películas muy fuertes y muy conmovedoras. En el año 1961, mientras tanto, moría Aida Sikerman, una polaca que después había emigrado a Berlín y que después de la Segunda Guerra Mundial, cuando Berlín quedó dividida en sectores, la calle Bernastrap, que era donde vivía y su vereda, quedaron en el sector francés de Berlín Occidental, pero la fachada del edificio del lado sur quedó en el sector soviético de Berlín Oriental. La frontera era la línea divisoria, aunque seguía abierta, pero había pocos contactos familiares y relaciones de vecindad entre los residentes. Esta mujer tenía a la hermana viviendo del lado occidental. Era probable que la visitara regularmente. Cuando se cerró la frontera en 1961, la situación de Ida, que vivía sola, Aida debería decir para ser culto, cambió dramáticamente porque su edificio justo estaba en el límite, así que las barreras y los controles la afectaban a cada rato, cada día. Tenía que entrar por un sector que era oriental y salir por otro que era occidental. Era muy complicado. El 18 de agosto, todas las fuerzas delanteras que salían de Berlín fueron clavadas y agentes de la policía, fueron colocados en los corredores y escaleras del edificio y revisaban los documentos. Algunos residentes saltaban de sus ventanas con una cuerda para escapar hacia el oeste y los bomberos de Berlín Occidental trataban de atraparlos con redes de rescate. Esto fue antes que se construyera el muro. Allí Ida, Sigmund, tiró su ropa de cama y otras pertenencias por la ventana y luego saltó y los bomberos no la atraparon, por lo que resultó malherida y murió camino al hospital. Sería la primera persona muerta en el muro de Berlín, o así al menos lo plantearon la propaganda occidental, lo que desactó una ola de indignación, un servicio funerario en Occidente y un gran número de residentes del lado este de Berlín en el servicio. Eso lo escriben los apasionados historiadores en rigor en las fotos del velorio de esta maladada mujer que participó en esta desgracia. Hay solo unas 40 personas. El sitio de la muerte se convirtió en un lugar de conmemoraciones y de repudio al régimen comunista en las siguientes décadas. Kennedy, el fiscal estadounidense, el canciller federal, Conrad Adenauer, también hicieron una parada en el monumento dedicado a Ida Sigmund, como muchos otros políticos de relevancia, como una muestra de repudio para el régimen soviético. Y con rigor, la pelea misma y la división entre Oriente y Occidente, había comenzado en el mismo día que los rusos liberaron los campos de concentración más salvajes de la época nazi. Allí ya se veía venir la amenaza comunista, lo que replicó en esta historia del bendito muro, uno propio para la humanidad de todos modos, y con estos hechos simbólicos como el que recordamos hoy.